Tras la conformación de la Coalición Nacional, Oscar González del Bloque Democrático Ganar considera que son importantes los pasos de unidad que se están dando, pero que es necesario de poner intereses personales, que además se incluyan a todos los sectores. Es muy importante cada esfuerzo que se hace en función de construir una gran unidad nacional. En esa lógica, tanto los esfuerzos realizados para la construcción, para el proceso de construcción de la coalición, que no está finalizada todavía, es muy importante, como importantes son otros esfuerzos que vayan encaminados en función de fortalecer una gran unidad nacional. Creo que es importante los pasos avanzados, pero también creo que falta mucho más por hacer. En este proceso de construcción de la unidad, creo que hay que deponer intereses y hay que disponer voluntades. Hay que convidar a otros actores políticos, a organizaciones, grupos, operadores políticos, y hasta personalidades que puedan construir positivamente en ese proceso de unidad. Creo que no debe existir un bloque o un sector superpuesto sobre otro. Este bloque se estaría uniendo a la coalición en la medida que definan las medidas de gobernanza interna. Estamos haciendo esfuerzos para colaborar en esa construcción de la gran unidad nacional. En tanto, la unidad o la coalición va definiendo esas normas de gobernanza interna. Yo creo que es muy importante. La coalición o la gran unidad, si bien en el interín, en el caminar de esa construcción unitaria, nos encontramos con un proceso electoral, debe ser enfrentado como un accidente político del camino. No debe ser el objetivo principal. No debe ser nuestra meta principal. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.